Hay días que está uno como con ganas de renegar y esta es la canción ideal para eso porque el mundo fue y será una porquería Si se la saben me acompañan El mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargaos, valores y dublés pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo es manoseado hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual y nada es mejor lo mismo un burro que el gran profesor no hay aplazados ni escalafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos cara dura o polizón que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con Stravinsky va Don Bosco y Lamin Don Chicho Napoleón Carrera, San Martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto a un calefón siglo XX, cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil y dale no más y dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar y no piensen más siéntate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que labura día y noche como un buey que el que mata que el que cura que el que mata que el que cura o está fuera de la ley ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!